Cientos de personas subieron al Nevado del Huaytapayana para recibir el Año Nuevo Andino como parte de la celebración tradicional relacionada con el solsticio de invierno. A veces uno necesita estar en contacto y a veces el hecho de compartir nuestras emociones, sentimientos, nos hace sentir tranquilos, libres. El hecho de partarnos con el Huaytapayana hace que nos enfoquemos de mucha energía. Este es un día muy especial, es el Año Nuevo Andino, el Día del Sol. Al lugar llegaron algunos sacerdotes para realizar rituales con ofrendas como el pago a la tierra, además de cantores quienes amenizaron estos rituales con música folclórica. Entre los pedidos más resaltantes a la Pachamama fueron de amor, salud, dinero y bienestar. Todos son productos que se desintegren en la naturaleza y que no causen un efecto. En realidad el venir acá no es causar una alteración, es en causar, es por decir, las frutas se desintegran y forman parte de la tierra. Y eso es lo que buscamos, y más bien concientizamos a nosotros, maestros, chamanes, como se llamen, que puedan hacer eso, concientizar a la gente y no dejar nada de basura y venir a agradecer. Porque lo que nosotros hacemos es agradecer. Tal vez hemos tenido problemas, es agradecer, porque gracias a ellos somos lo que hoy somos. El Año Nuevo Andino significa para la cosmovisión aymara el inicio de un nuevo ciclo agrícola. Es decir, una vez culminadas las cosechas se debe comenzar con la preparación de la tierra para una nueva siembra. ¿Siempre viene con la festividad? ¿Todos los años viene a poner su mesita? A recobrar las energías. ¿Cómo usted siente que no es solo usted, hay varias personas? A mí personalmente me ha dado una salida. Es decir, es como una tradición familiar. Ante la cantidad de visitantes al Huaytapayán, el gerente regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente del Gobierno Regional de Junín Rubén Luna, en coordinación con la Policía y Guardaparques, supervisaron las actividades sensibilizando a los asistentes en materia de reciclaje y cuidado del medioambiente para evitar la contaminación en el área de conservación regional. Tenemos la actividad del Año Nuevo Andino. Quienes reciben esta actividad son los sacerdotes andinos, los gayas, quienes vienen a realizar sus pagos y vienen a celebrar este Año Nuevo para ellos a fin de que puedan mejorar sus ingresos, puedan mejorar su calidad de vida y dentro de sus costumbres. Asimismo, nosotros con el reglamento y con parte de la gerencia y la coordinación de la CR Huaytapayana hacemos cumplir de que no se lastime, no se dañe, no se malogre el ecosistema que ya está establecido acá. De alguna manera mitigamos y damos la educación ya previas capacitaciones y sensibilización que les hemos dado a ellos a fin de que puedan depositar sus residuos sólidos y trabajar de la manera adecuada con productos artísticos.